Nos encontramos en la Plaza de Caballos, en el Mercado Caballos de San Antonino, Castillo Velasco, Cotlán de Morelos, Oaxaca donde vamos a encontrar una gran variedad de estos equinos, así como los burros y las mulas Antes de iniciar este video te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des me gusta al video, lo compartas con tus amigos y de igual manera en mi página de Facebook Sin nada más que decir, comencemos este video Miren por aquí traen un caballo Apalousa Apalousa, una bonita yegua Muy bonita yegua, miren Ahí está, para que se den una idea de la calidad de animales que entran aquí a esta plaza, a este baratillo Ahí está, a ver cuánto irán a pedir por esta bonita yegua Ahí está, vamos a darle una vueltecita a la bonita yegua, miren Bonito animal ¿Cuánto piden amigo? 16 Ahí está, piden 16 mil pesos mexicanos al trato, miren la bonita yegua Apalousa, ¿no? Sí, no, es de silla Ahí está, miren, de silla, remolque 17 mil pesos la potranca Miren que tal este mular macho Piden 14 mil pesos mexicanos a tratar Este mularcito macho Ahí está, para que vean, miren Mularcito, mularcito macho Claro, es este Animal bronco, animal cerrero, para enseñarlo Miren, por aquí está un bonito caballote, ¿no? Miren, un caballón medio alazán tostado, ¿no? ¿Como cuánto pides, carnal? Están pidiendo 26 Ahí está, miren el bonito caballo Creo que es cruza de cuarto de milla, tal vez se ve así, chulón Están pidiendo 26, ¿dijiste, no? Sí 26 mil pesos al trato, miren Los bonitos caballotes chulos Grandes ahí para el paseo ¿De cuántos años más o menos? Tendrá como unos 5 De 5 añitos, miren Acá medirá unos 65 ¿A la cruz? Por ahí unos 65 a la cruz, miren el bonito caballo ¿Quieres dejar tu número para la gente que nos mira en Facebook y YouTube? No sé por qué dueño está por aquí Ajá Ahí está, miren Están los bonitos caballos Entran buenos caballos aquí al baratillo de San Antonino Hay que se den una idea, miren Y chequen Ahí está, miren amigos Un bonito caballo Está pidiendo 14 mil pesos mexicanos al trato Por este bonito caballo Ya de chamba, de silla, miren Ahí está, amigos Los caballos desde 14 mil pesos mexicanos al trato ¿Qué raza es el caballo? Un cuarto de milla Cuarto de milla al caballito, miren ¿Cuántos años más o menos vienes? Como 5 5 añitos 5 añitos 5 añitos, ¿qué? ¿Lo jalan para las carreras o...? Para carrera y silla Para carrera y silla El caballito, miren ¿Cómo cuánto pide? Pues este anda como en unos 25 mil pesos 25 mil pesos mexicanos al trato Exactamente ¿Quieres dejarnos tu numerito para la gente que nos mira en Facebook y YouTube? Sí, 951 364-0399 ¿Con el amigo? Amigo Luis Pacheco Vale, con el amiguito Luis Pacheco Trae estos bonitos caballos Cuarto de milla ahí para las carreras Para esa gente que luego preguntaba De estos bonitos caballos Miren, aquí tenemos uno Muy bonito el animalito Ya errado Lo ocupan para la silla También lo podrían ocupar para las carreritas ahí de caballo Para toda esa gente que preguntaba aquí de los animalitos En esta plaza van a encontrar de este tipo de animales Y de otros, ¿verdad? Ahí está ¿Ese nomás traes? ¿O traes ese también? No, ese nomás trae Ahí está, amigo Ahí están ¿Cuánto pide por...? ¿Cuánto pide por...? ¿Cuánto pide por...? Ahí está, miren ¿Qué color es este...? ¿Ese es un... ¿Rocío? Un... Tordillo Tordillo, miren Está al momento caballo, tordillo Pide 13 mil pesos mexicanos al trato, ¿no? Sí ¿13 mil? ¿De cuántos años más o menos? Tiene como 7 años 7 añitos el caballo, miren Ahí está, miren Este, ¿quiere dejar su número? Para la gente que nos mira en Facebook Es 951-569-9826 ¿Con el amigo? Daniel Dale, con el amigo Daniel Miren, trae estos bonitos caballos Ahí está, miren 13 mil, dijo, ¿no? 13 mil 13 mil pesos mexicanos al trato, miren Ahí para que se den una idea Del tipo de ganado que entra aquí Al baratillo La chiquitilla ¿Cuánto pide por esa? 11 mil Miren, también el amigo trae este potro Cruza de Coafrizón Pide 25 mil pesos mexicanos al trato 25 mil pesos mexicanos al trato De un año aproximadamente Potrillo de un año Va a crecer más todavía Un alazancito ahí A toda esa gente que le gusta Los alazanes, miren Ahí está Cruza de Coafrizón, dice Miren, por esta potranquita Estaba pidiendo 13 mil pesos mexicanos El mismo señor 13 mil pesos mexicanos al trato Por esta yeguita media alazana 13 mil pesos mexicanos al trato Todavía pues va a crecer más Más, ¿verdad? Todavía le falta Tal vez crezca Otro poquillo Sí, ¿no? Miren el bonito Burrito de mascota Piden 2 mil 700 pesos 2 mil 700 pesos mexicanos Al trato El burrito del mismo amigo Que trae el caballo ahí Cabos negros Ahí está, miren amigos Por aquí nomás grabando Desde el baratillo De San Antonino Castillo Velasco O Cotlán de Morelos Oaxaca Esta plaza se realiza Todos los días Viernes de cada semana Y pues este Este baratillo Es el más grande En el sur de México Y tiene varias partes Esta es la parte De mulas De caballos De burros Al rato Vamos a preguntar A ver ¿Como cuánto más o menos Vale su caballito? Como 8 mil pesos 8 mil pesos Piden el potro Potrillo todavía, ¿no? Sí, es Hembra Hembra, ¿no? Hembra Llegua Llegua, ¿no? ¿Qué tendrá? Unos dos añitos Sí, pasado de dos años Pasado de dos años, ¿no? Ahí está, miren amigos Está la bonita Lleguita Potranquita Dos años Aproximadamente Poquito más 8 mil pesos Dijo, ¿no? Vale, gracias Están las burras, miren Los burros Los caballos Vamos a preguntar Por el burrito Ahí está, miren ¿Cuánto pide el burrito? Amigo La burrita 6 mil pesos El burrito Ahí está, miren En el burrito 6 mil pesos Al trato El burrito, miren Ahí está, miren Muy bonito animal, ¿no? Para la carga Para la leña Ahí está Quisiera dejar su número Para la gente En Facebook En YouTube Sí 951 218 8800 ¿Con el amigo? El burrero Dale, con el amigo El burrero Ahí está Consiguen sus burros Por aquí Con el amigo El burrero Aquí Aquí lo encuentran Los viernes En San Antonino Castillo Velasco Así es amigos Gracias Ahí están, miren Este bonito alazán ¿No sabe cuánto pide? Este está pidiendo 16 16 Está pidiendo 16 mil pesos ¿Qué llegó? Macho Macho 16 mil pesos El bonito El bonito caballo alazán El bonito caballo alazán Ah, alazán Cruzadito De raza Ah, cruzadito Dice No es criollo No es criollo No es criollo, no Se ve que está Está más o menos ¿Cuánto? Pelazo ¿Cuánto dijo? 16 16 mil pesos al trato ¿Quiere dejarnos su número Para la gente que nos mira En Facebook En YouTube? Pues se animan Pues hasta Dejaría a precio A tratar A ver A tratar Nomás Si se animan Pues ya Ya veremos Hasta cuánto Me dan Todos los precios Van a tratar El caballito al trato Miren ya está Tiernito Está tiernito Año y medio Y hasta anda bailando Solito Sí, solo bailando Pero ese es el número De mi hija Ahí está, miren Por ahí Les paso el número 951-237-3377 Con el amigo Genaro Melchor Sale con el amigo Genaro Melchor Ahí está, miren amigos Muy bonito caballo Vendemos nueces También y almendras Ah, también Venden las nueces Y almendras De esa chila Dice Nueces criollas Creo, ¿verdad? Sale las nueces Creo yo Sí, gracias Ahí está, miren Ahí está el bonito caballo Miren Para seguirlo arrendando Se ve que trae Trae buen brillo El animalito Balazán ¿Qué huele? Aquí está el otro carnal Miren ya Trae sus caballos ¿Cuánto estás pidiendo? Nueve y medio Está pidiendo Nueve mil quinientos pesos Miren este Este bonito caballo Cabos negros Yegua, ¿no? Yegua ¿Qué rienda trae? ¿O apenas lo andas? Apenas Está de 27 a la silla Apenas lo está iniciando A la silla Dicen, miren Nueve y medio El bonito caballo Ahí está, amigos ¿Quieres dejar tu número? Sí Es nueve cincuenta y uno Quinientos noventa y uno Cincuenta y dos ochenta y uno ¿Con el amigo? Arturo Martínez Para servirle Dale Con el amigo Arturo Ven ahí trae los bonitos caballos Los arriendo también Caballos, burros y mulas También traes a veces, ¿no? Dale Gracias ¿Me va a echar a grabar para Facebook y YouTube? Dale ¿Como cuánto pide por su caballito? Siete ¿Siete? Sí Está pidiendo siete mil pesos por el caballo colorado, miren Siete mil pesos caballo de chamba De carreta de arado Siete mil pesos Ahí está, para que vean de diferentes precios los animalitos Aquí en el baratillo de San Antonino, Castillo, Velasco Ocotlán de Morelos, Oaxaca Muy bonitos animales Y pues muy baratos A veces hay desde los potros Desde unos dos mil quinientos pesos Para arriba, miren, ahí están los burritos ¿Como cuánto pides? ¿Cuánto? ¿Cuánto pide por su...? Yo pido cinco barros, cinco mil Pide cinco mil pesos el burrito Cinco mil pesos ¿Y la otra la trae usted? No Cinco mil ¿Quiere dejar su número para la gente que mira en Facebook y en YouTube? No, sí está bien Ahí está, dale amigo Gracias Ahí están, miren, amigo Los burritos de cinco mil pesos En adelante Ahí a veces hasta de tres mil Dos mil quinientos pesos los burrillos Ahí están los caballos ¿Como cuánto pide su caballo, amigo? No quiere decir Cuánto pide por el caballo Pero pues ahí está ¿Cuánto pide por esa caballos? ¿Cuánto pide por esa caballos? Dice... ¿Cuánto pide? Ah, nueve y medio Están pidiendo nueve mil pesos ¿Qué es yegua, no? Yegua Nueve mil pesos La yegua ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos años? Unos cuatro años Unos cuatro o cinco añitos, ¿no? Por ahí Por ahí aproximadamente unos cuatro o cinco añitos Como uno cuarenta y cinco a la cruz Uno cuarenta La yegua Ahí está, miren, amigos ¿Quieres dejar tu número para la gente que nos mira en Facebook y en YouTube? Que a veces preguntan ¿Cuánto pide por esa caballos? ¿Cuánto pide por esa caballos? No, el de él que me gusten ¿Sí? Es este... 951-563-6572 ¿Con el amigo? ¿Eh? ¿Con el amigo? Eduardo Vale Con el amigo Eduardo Por ahí se les interesan los caballos, miren Está el caballón, miren Ahí están los preciosos burros, miren ¿Como cuánto piden los burros, amigo? De ratos ¿De a cómo los traen? De quinientos Unos dos mil pesos Tres mil pesos los burritos ¿Ah? De a dos mil Mil quinientos tal vez Ahí está, miren Una toma panorámica De esta parte del baratillo De la zona de caballos Burros, mulas Entre otras cosillas más Ahí está, miren ¿Cuánto pide por el burrito? Tres mil Tres mil pesos al trato el burrito De unos, ¿qué? Un añito menos Un año más o menos Un año Ahí está el burrito, miren Para crecerlo, para la chamba después, ¿no? Para la leña Para la leña Para la carne También, ¿no? Los procesan Así es Eso dicen, ¿no? La carne de caballo De burro Ahí está, miren Gracias Dale Ahí está, miren Ahí está otro bonito burro, miren Muy bonito animal, ¿no? Grandote ¿Cuánto piden por ese? Diez mil ¿Cuánto? Diez Diez mil Pide diez mil Dice al trato El burrote, miren Está chulo Como pasa mental, ¿no? ¿No agarra las yeguas? ¿No agarra yeguas? Sí ¿Es oficial el burro? Es oficial Ahí está, miren Está el burrito oficial Dice por aquí Ahí está, miren Dice por aquí Dice por aquí Dice por aquí Dice por aquí